Mira que estaba pasando, pero que todo mágico debo aceptar La noche te arreglaba y se acabó el encanto Me diste tu whatsapp rapido, fui a guardarlo En la noche bailando pegados al ritmo de Guaracha Nos fuimos deseando y luego terminamos rozando los labios En aquel rinconcito los dos nos tapamos No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo La noche terminaba y se acabó el encanto Me diste tu whatsapp rapido, fui a guardarlo No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo En la noche bailando pegados al ritmo de Guaracha Nos fuimos deseando y luego terminamos rozando los labios En aquel rinconcito los dos nos tapamos No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo La noche terminaba y se acabó el encanto Me diste tu whatsapp rapido, fui a guardarlo No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo No sabía que estaba pasando, pero fue todo mágico debo aceptarlo ¡Gracias! ¡Gracias!